Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, parientes y amigos. Matarán a alguno de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor Muy buenos días hermanos, feliz miércoles. Estamos ya en el día 29 de noviembre. Yo les invito a que hoy hagamos un examen de conciencia. Hoy, mañana, cómo está pintando este mes, qué tanto avanzamos en el proceso de santidad, de conversión, y así podamos prepararnos para iniciar un adviento con Cristo. El evangelio de hoy nos habla, en este discurso apocalíptico, que el futuro, aun cuando tiene persecuciones y aun cuando habrá algunas situaciones difíciles de asumir, Jesús advierte sobre estas persecuciones que se causarán en su nombre. El arresto, la tribulación, el comparecer ante la sinagoga, el enfrentar juicios, incluso falsos, ante las autoridades, incluso en la división familiar de los que son discípulos y apóstoles, Entonces, esto se dará, les está diciendo Jesús, pero a pesar de las dificultades, Jesús les asegura que esta será una oportunidad de dar testimonio. Qué difícil, eh, escucharle esto a Jesús, pero lo está diciendo de viva voz, se los está comunicando. Es decir, ¿quieres dar testimonio tú, como discípulo de Jesús? Da testimonio en la adversidad. ¿Por qué? Porque en la adversidad Dios estará contigo. Porque tu confianza y fidelidad Dios la usará para poder darle a tu vida un sustento, darle a tu salvación una oportunidad, porque tú podrás así comunicar la gracia. A veces es muy fácil pensar que sí podemos dar testimonio, pero cuando nos va bien, cuando podemos tener un provecho, cuando nuestra vida no tiene estos vaivenes que nos desestabilizan, ahí sí todo va bien, pero cuando hay problemas, pero cuando hay escasez, cuando hay enfermedad, muerte, cuando hay contradicción, ¿será posible dar testimonio de Jesús ahí? ¿Será que sí se puede? Sí, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque ahí es cuando experimentas el abrazo del Padre, ahí es cuando experimentas ese ánimo y esa fuerza interna que sale de ti, pero que no sabes que es tuya, que sabes que es de Dios. Ahí es donde el Señor nos muestra su amor, ahí es donde Él nos sostiene y donde nos dice, no temas, rebañito mío, en esa enfermedad, en esta discusión, en este problema familiar, económico, no temas, rebañito mío, porque yo estoy ahí contigo. Es de creérsela. Es que Jesús anuncia, sí, días difíciles, la vida es difícil, pero anuncia una estabilidad y anuncia un compromiso y anuncia que con Él todo se puede. No tengas miedo. 365 veces aparece en la Sagrada Escritura, no tengas miedo, no temas. Si 365 veces aparece esta palabra y hoy se nos dice que vendrán estos momentos difíciles y te acuerdas que para un día como hoy, 29 de noviembre, hay un versículo en la Sagrada Escritura que te dice, no tengas miedo, entonces no temas hermano. ¿Por qué? Pues porque Dios ha cumplido sus promesas anteriormente y porque Dios las seguirá cumpliendo. Aunque el Evangelio de hoy no tiene expresa la palabra no tengas miedo, el Señor dice, sin embargo, los que se mantengan firmes conseguirán la vida. es decir, los que estén conmigo, yo estaré con ustedes. Dice, no preparen defensa, yo les daré palabras sabias. Entonces, hermanos, que hoy sea un día de paz, que hoy sea un día de estar con Él, que hoy sea un día de confiar. Les pido que en este momento oren por mí. Y ahora les regalo de Dios la bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un excelente día. Soy el Padre Gio Camarillo. Amén.